China abrirá aún más su industria financiera, pero mantendrá la estabilidad como prioridad, según el Foro Global de Finanzas del Instituto de Finanzas de la Universidad de Tsinghua, que concluyó este sábado en Beijing. Bajo el tema Reforma Financiera, Apertura y Estabilidad en la Nueva Era, el Foro de Dos Días de Duración abordó los retos claves que enfrenta la industria financiera de China. En un momento de coexistencia de la prosperidad y el desorden de transformación de las antiguas y viejas dinámicas, puede progresar la industria financiera china en el proceso de desapalancamiento y gestión de riesgos. Cuando la innovación no está coordinada con la gobernanza corporativa, puede la industria financiera china seguir siendo competitiva durante una mayor apertura. Estos retos también exigen requisitos más estrictos para la regulación financiera. ¿Cómo gestionará China su próxima ronda de reformas en el sector financiero? El exgobernador del Banco Central de China, Zhou Xiu-chuan, compartió su experiencia durante la crisis financiera de 2008. Ya han pasado 10 años desde el estallido de la crisis financiera en 2008. Necesitamos revisar nuestra investigación económica y financiera, y la formulación de políticas durante esta década. ¿Qué progresos hemos conseguido y qué necesidades hay que estudiar? Hemos logrado un consenso que corrige el exceso de retroalimentación positiva del sistema económico y financiero, e introduce más comentarios negativos como medida importante, para salvaguardar la estabilidad financiera. El ex-subdirector del FMI, Yu Min, señaló que China debería crear una industria financiera internacionalizada, y agregó que todavía queda mucho camino por recorrer. La nueva era China demanda nueva financiación. La competitividad del mercado impulsa el desarrollo del mercado financiero, y sienta las bases de una apertura integral del sistema financiero. Solo con un mercado estable podemos garantizar una estabilidad integral en las cuentas de capital, la convertibilidad del yuan, etc. China recientemente anunció una nueva ronda de medidas para reformar y liberalizar el sector financiero, incluyendo políticas para fomentar la inversión extranjera, incrementar el flujo de capitales transfronterizos, y regulaciones sobre la gestión del patrimonio. CGTN en español.